No me gusta mucho la comida. En Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. El camino musical de la banda Yaritza y su esencia se fue cuesta abajo en México después de una serie de comentarios desafortunados por parte de sus integrantes. Estos chicos famosos por éxitos como Soy el Único y Frágil están actualmente en la batalla por recuperar a los seguidores que perdieron debido a la controversia que enfrentaron en 2023. La situación de su carrera musical es incierta ya que después de lo sucedido cancelaron sus conciertos en México, un país que al principio los apoyaba. A pesar de haber perdido el apoyo local por las supuestas ofensas, siguen activos en la escena musical participando en eventos en el sur de Estados Unidos donde todavía tienen una base de fans importante. La bronca en la que se metieron los miembros de Yaritza y su esencia empezó cuando soltaron que no les gustaba la comida mexicana, a pesar de andar diciendo que tenían raíces en el país. Al contrario, dijeron que preferían la comida rápida gringa porque fue el lugar donde nacieron. Esas declaraciones prendieron a los mexicanos, que también oyeron a los artistas criticando otras cosas de la cultura mexicana, como el sonido y todo eso. Como resultado, la banda perdió a sus seguidores mexicanos, que dejaron de seguirlos en las redes sociales. A pesar de todo el drama, las figuras destacadas del género regional mexicano siguen en la lucha por mantener su reputación. Se rumorea que una de sus últimas canciones, en la que también colaboró Luis Antonio Partida, el Jackie, se llama Nos Equivocamos. La canción Una rolita romántica generó tanto comentarios positivos como críticas que ponían en duda la calidad del dúo. La vida sigue. ¿Crees que Yaritza y su esencia podrán recuperar su carrera en México? ¿Qué opinas al respecto?